Nosotros estamos en este momento en lo que nos encanta a todas las mujeres, maquillaje con mi querida Ebe. ¿Cómo estás, Ebe? Mi cari, hermosa. Buenos días, bienvenida. El día de hoy vamos a hablar de algo que me encanta, porque no todas somos muy felices con nuestra nariz. Siempre decimos, no, está muy ancha, no, está muy delgadita, pero con el maquillaje se puede hacer maravillas. Y Ebe es quien nos va a explicar ahora cómo tenemos que hacerlo. Mi cari, ya vamos a hacer una cirugía de nariz sin dolor. Me encanta. Con maquillaje. Vamos a tener en cuenta muchos factores importantes para dar la apariencia a una nariz muy finita. Existen tipos de narices, narices grandes, anchas, finitas, alargadas. Por ejemplo, el tipo de nariz que tiene nuestra modelo ahora, ¿cuál es? La nariz de ella es una nariz normal, no es ni ancha ni grande, pero no tiene, no está perfiladita, no está levantadita. Entonces exactamente lo que vamos a hacer con ella, vamos a levantar. Y siempre pones un poquito más oscuro, esto es base más oscura. Sí, siempre vamos a usar correctores oscuros, sí, vamos a ir. ¿Hasta dónde tiene que ir Ebe para no cometer el error de bajarle más a la nariz? Mira, en este tipo de nariz vamos a bajarla completamente, pero si fuera una nariz más larga yo no puedo ir hasta la punta porque lo que yo quiero... Porque se va a ver muy... Eso va para nosotras dos. Exacto. En narices largas tenemos que hacer un corte antes, mira, y vamos a... O sea, yo la debo cortar como por la mitad. Exacto, por la mitad. Exacto. Porque el efecto es que esté paradita y que esté finita. Perfecto. Exacto, entonces ahorita le estás haciendo como la puntita de la nariz para restringarle un poco. Solamente la puntita. ¿Qué tan importante es la difuminación, Mierda? Es muy importantísimo porque no se tiene que notar absolutamente nada. Mira, ahora voy a utilizar un corrector más claro en la parte de arriba. Vamos a poner en la puntita también. ¿Y actualmente qué logramos con esto? Vamos a hacer que la nariz se vea que esté restringadita. Ok. Sí. Y vamos a poner, mira, un poquito de corrector también en los laterales. ¿Blanco? ¿Es eso ahí? Sí, ajá. Tenemos diferentes tipos de correctores, en crema, en polvo. Depende mucho el tipo de piel. El tipo de piel de ella es una piel... Es decir que ahí sí soy casi fallida. Yo también. He intentado muchas veces hacerme esto y no lo logro. Y cada vez que viene alguien yo pongo atención a ver cómo... Pero amiga, por eso Eve nos va a regalar dos, ¿no es cierto? Exacto, muy bien. Yo debería hacer la una. Claro. Tengo dos para ti y para ti. Ah, bueno, perfecto. Así es, como lo dijo la flaquita, el día de hoy tenemos dos cursos de automaquillaje. Gracias a nuestra querida Eve, así que si ustedes, como la flaquita y como yo, que no lo logra, por más que intenta, no lo logra, con Eve seguramente sí lo va a lograr. ¿Qué dice? El Martín me dice que me ve todos los días, que sabe que yo me automaquillo, ¿sí? Al Martín también vamos a enseñarle a maquillar. Ya me van a enseñar, ya me van a enseñar. Pero bueno, Eve, entonces ahorita ¿qué estás aplicando? Se está difuminando, ¿sí? Que se pierda mi liñita, no tiene que notarse porque cuando yo le ve a mi cliente de frente, tiene que estar completamente disimulado, no se puede notar absolutamente nada las líneas y para esto es la difuminación. Perfecto, porque se ve clarísimo lo que puedo ver aquí ahorita es la luz. Yo estoy viendo en pantalla y no parece que está maquillada y le ayuda muchísimo la línea que hiciste. Muy bien, y de esta forma, mira cómo se va haciendo más finita, si tú la puedes ver, no sé si podemos chequearle. Entonces, recomendaciones para si tenemos otro tipo de nariz. Si tenemos una nariz muy respingada, ¿qué haríamos? Mira, sí, nos ha pasado que tenemos clientes que tienen narices pequeñitas y muy paraditas. No vamos a utilizar el tono o correctores blancos porque no queremos que sea el protagonista. Lo que vamos a hacer es simplemente utilizar tonos oscuros y recuerda que siempre después de cada producto en crema tenemos que sellarlo con polvo o productos en polvo para que nos dure completamente el maquillaje todo el día. Maravilloso, así de fácil, Evelyn, nada más le ponemos. Así de fácil. Y mira, la técnica más glam que se utiliza para fiestas es que tú utilizas un poquito en la puntita de tu nariz. Ah, le está poniendo como un brillo. Ajá, y de esta forma la nariz se ve más... Ese es el brillo que siempre yo me pongo y la negra me lo critica. Sí, ya vamos a ver cómo terminas, mi querida. Sí, y podemos también darle un poquito de luz a nuestros pómulos. Perfecto. Esos son los pequeños truquitos que tú nos das como para vernos más finitas. Y si tú quieres aprender realmente cómo maquillarte en nuestros talleres de automaquillaje, vas a poder conocer tu rostro. Qué importante es saber qué tipo de rostro tenemos para no equivocarnos al momento de maquillarse. Maravilloso, muchísimas gracias mi bebe, muchísimas gracias a nuestra guapísima modelo, también por enseñarnos esos pequeños tips que podemos hacer en casa. Así que repito y recalco que nos estás regalando dos cursos de automaquillaje. Y es bien importante, como decías, conocernos, ¿no? Qué tipo de nariz, qué tipo de cara. Así que tienen que escribirnos y llamar y se llevan ese automaquillaje. Eso, así es que las personas que nos describan van a participar y van a ser las afortunadas de participar en nuestro taller de automaquillaje. Gracias, bebe. Hasta la próxima, entonces.